Estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en el programa Más Turo, que es Lo Sosobroso. Señor, seguimos con el contenido Más Turo, y es que continúan los rumores sobre videos, videos íntimos de la perversa. ¿Eh? Continúan los chismes y rumores, principalmente a través de las redes sociales, en las últimas semanas han circulado sobre supuesto video íntimo suyo desde que la artista Roche y RD hubiesen insinuado que estuvo una relación con ella. La pareja de la perversa, Yomelio Meloso, reaccionó sobre los rumores diciendo que subirá un video si los fans le daban 20,000 likes. Esto ocurre en el momento en que se lanzó el nuevo tema, ¿qué es lo que dice? Que interpreta ella junto a la Ros María, que se ha colocado como tendencia mundial durante 24 horas en YouTube, señores. Siguen los comentarios de la perversa. ¿Eh? Y ya lo confirmó, me dicen por aquí que ya lo confirmó, que es ella un video. Señores, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa con estos muchachos, con estos jóvenes de ahora, eh? Con esos videos tan picantes. Digo, yo sé. ¿Eh? Que el viejo no puede ser viejo. Sí, puede ser viejo. Vamos a ver, vamos a ver declaraciones. Santiago, mi hijo. Bueno, sé que hay un video mío por ahí, no lo niego. Sí, soy yo. Había dicho que no tenía video, pero no me di cuenta de que me habían grabado. ¿Me entiendes? Hola, mi gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, gracias a Dios. Le deseo mucha vida y salud y besos. Entonces, mi gente, quería decirle, bueno, sé que hay un video mío por ahí, no lo niego. Sí, soy yo. Había dicho que no tenía video, pero no me di cuenta de que me habían grabado. ¿Me entiendes? Sí, tenía un noviecito en antes. Hace dos años, casi tres años, sí lo tenía. Todo el mundo tiene un pasado. En ese tiempo yo no estaba con Yomel. ¿Me entiendes? Ahora que estoy con él, gente quiere endañarme mi vida, mi tranquilidad. ¿Me entiendes? Mi tranquilidad, quieren endañarme todo. Ahora que soy la perversa. Antes yo no era la perversa. ¿Me entiendes? Esos videos, eso hace dos años y pico. Y ya quieren venir a tirarlo ahora porque ven que estoy tranquila. Mi gente, quédense tranquilos, déjenme ser feliz. Déjenme ser feliz. ¿Qué es lo que ustedes dicen en verdad? Deja de estar pagándole a presos, mijo, para que suban videos. Eh, díganme. Sí, tenía un noviecito en antes. ¿Qué? ¿Qué pasa? Cuéntenme. No entiendo, es un pasado. Ahora me metamos en el presente, el 2021. Dejen de estar hablando tanta M. ¿Me entiendes? Y le pido disculpas a mis fanáticos en verdad. Muchas disculpas. ¿Me entiendes? Pero conchale. Déjenme ser feliz. Yo estoy tranquila. Déjenme estar tranquila, en paz mental. Que es lo que soy. Y estoy ahora mismo. Yo amo a mi marido. Diez ahora. Y ese es mi marido. Nadie me va a separar de él. Nadie. Para que lo tengan claro. Lo amo y lo quiero, mi fanático bello. Te lo dice la perversa. Declaraciones de la perversa. Yo le secundo algo a ella. Que ella antes no era la perversa, no era artista. Y eso hace varios años, dice la joven, artista urbana. La perversa es que le están pagando a unos presos. Parece que ella tenía una relación con alguien que está preso. Y no se dio cuenta, supuestamente, que la estaban grabando. Pero no es de ahora, dice ella. Esperemos que eso se aclare. Pero hay una tiradera fuerte ahí. ¿Eh? A ella le vulneraron su derecho a la ciudad. Sí, sí. No lo mismo que haya con usted. Claro, que ella ha estado de acuerdo. No, eso puede traer problemas. Porque ella no estaba de acuerdo. Supuestamente, la perversa, señores. Ay, ay, ay. Ay, picante, picante está esto. Esperemos que se aclare. Yomel, el meloso, su esposo. Dice ella que no lo va a dejar por nada.